Seguimos siendo los únicos Candela, Candela, con amor Yo no sé qué me habrá pasado Porque me he enamorado Mis dulces sentimientos En vano te he entregado Si no la ves que solo tú eres Eres traicionero Y ahora que tú me dices Que pronto te marcharás Entonces qué le digo A mi corazón enamorado Entonces qué le digo Si pronto te marcharás Entonces qué le digo A mi corazón enamorado Entonces qué le digo Si pronto te marcharás La verdad No sé qué hacer No sé si llorar No sé Yo no sé qué me habrá pasado Porque me he enamorado Mis dulces sentimientos En vano te he entregado Sin saber que solo tú eres Eres traicionero Y ahora que tú me dices Que pronto te marcharás Entonces qué le digo Entonces qué le digo Entonces qué le digo Si pronto te marcharás Entonces qué le digo A mi corazón enamorado Entonces qué le digo Si pronto te marcharás Entonces que le digo a mi corazón enamorado Entonces que le digo si pronto te marcharas Entonces que le digo a mi corazón enamorado Entonces que le digo si pronto te marcharas Y mas calientes que nunca Candela ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!